qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno nuevamente les voy a hablar de fernando alonso porque fernando alonso cierra la quinta etapa en el top 10 y el piloto asturiano califica esta etapa número 5 del rally dakar como la mejor que ha hecho hasta estos momentos y bueno antes de ver el vídeo veamos leamos un poco lo que pasó lo que explica este artículo bueno el dakar ha completado hoy una nueva jornada en la que la expedición española ha podido saborear la gloria y bueno mientras que el español carlos sainz se ha llevado los grandes titulares con su segunda victoria de etapa y de esta forma se ha convertido en el único capaz de repetir victoria y poder ampliar la ventaja al frente de la clasificación general por otra parte bueno el el otro español fernando alonso ha completado una bastante positiva etapa y bueno el el español oriundo de asturias guiado por las indicaciones de su compatriota marcoma en el interior de su de su camioneta toyota hilux ha terminado en una meritoria séptima posición volviendo al top 10 que abandonó ayer por problemas en el del terreno pedregros pedregoso y bueno en esta ocasión ha pinchado en dos ocasiones a lo largo el a lo largo el día pero ha llegado al campeonato de jael en perfectas condiciones perdiendo algo más de 12 minutos respecto a su compatriota carlos sainz y bueno en la jornada de mañana todos los pilotos se van a se van a enfrentar a la última etapa antes de llegar al ecuador de este dakar porque el sábado será la jornada de descanso antes de encarar la última semana de competición y que evidentemente será la más decisiva y bueno ahora vamos a revisar las declaraciones de del piloto asturiano vamos a esperar un poco a que se cargue el vídeo vamos a intentarlo a ver si nos resulta bueno lamentablemente no sé no se puede cargar completo el vídeo pero bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y